La mejor noticia es la que no se puede decir. En un lugar donde la verdad se esconde. ¿Y cuál sería eso? Que la FIDAE no es una feria de aviones. Hay quienes buscan revelarla, sin medir consecuencias. Dicen que San José no estuvo comprando armas en Latinoamérica. Me invitaron a mí y a otra chica, a una partusa, con no llego al lado. ¿Qué te estáis metiendo? Berco, el arte de callar. Todos tenemos derecho a defendernos. Una historia basada en hechos reales. Pronto en TVN.